Béisbol de verano de la República Dominicana. Los granjeros de Moca el pasado domingo se coronaron campeones por vez número 9 de este torneo de verano de béisbol de la República Dominicana. De nuevo barrieron al equipo de Bonao 3-0 el año pasado, lo habían hecho, este año lo vuelven a hacer. Es el cuarto campeonato consecutivo de los granjeros de Moca, segundo consecutivo frente a Bonao, ganaron 9 carreras por 5 frente a un gran público que fue a apoyar a este equipo de los granjeros de Moca que obtiene su noveno campeonato. Yo quiero felicitar a todo el que tuvo que ver con ese campeonato de los granjeros, con ese éxito que ha exhibido en nombre de Moca el equipo de los granjeros de Moca. En nombre de Moca, ahí está Robin Lantigua, el ideólogo, el presidente de ese equipo, Robin Lantigua, estuvo fuera por mucho tiempo. Ese es Luis Polonia Jr., gerente general del equipo de los granjeros de Moca. Félix Fermín Jr. ha ganado 7 de los 9 campeonatos que tiene el equipo de los granjeros. Y todo el que tuvo que ver Sandy Jiménez, comercializador también del equipo, Encarnación Tavera, también está Carlista García. Se pueden quedar, se pueden quedar algunos nombres, pero mucha gente que pertenece a este equipo, no solamente son los que juegan béisbol, no solamente son los que llevan el bate y la pelota y el guante, no. También hay mucha gente detrás que hace un gran trabajo, que se esfuerza porque este equipo cada año salga victorioso y haga una buena labor en favor del deporte y poniendo en alto la bandera de Moca y el pueblo de Moca. Los granjeros, felicidades, enhorabuena, ganaron el pasado domingo en su casa, variando la serie 3-0, esta Robin Lantigua a la izquierda. Y es el ideólogo de este equipo que tantas glorias en tan poco tiempo le ha dado al pueblo de Moca. 9 campeonatos de 13 que se han llevado a cabo. 9 campeonatos. 2 contra el equipo de Bonao. Vamos a enumerarlo ahora. 2 contra Bonao. 1 contra Puerto Plata. 1 contra el equipo de los metropolitanos de Santo Domingo. Y 5 contra el equipo de los arroceros de San Francisco de Macorís. Así que los granjeros, muchas felicidades por esta gran victoria. Gracias a Robin Lantigua y a toda la directiva por confiar en nosotros para ser parte de ese proyecto, no de ese equipo, del proyecto desde el día que inició hasta el día de hoy de los granjeros de Moca. Vámonos ahora al baloncesto superior de la provincia de Espallat con refuerza. Mejor no podía estar. Mejor no podía estar el baloncesto. El pasado domingo ocurrió lo único que extendía la serie particular, la serie regular. Y era que perdiera la cancha y que ganara José Horacio. ¿Por qué? Porque para mañana, para completar el calendario, deberían jugar el Don Bosco y el San Sebastián y el José Horacio y la cancha. El que gana entre José Horacio y la cancha va a ser el que clasifica la semifinal con el Don Bosco. Por eso no se va a desarrollar el otro partido, porque no tiene razón de ser el de la cancha, el de Don Bosco y San Sebastián. No se va a desarrollar, sino que van a jugar el José Horacio con la cancha a las 8 de la noche. Único partido. Ya de aquí en adelante ya no hay doble cartelera. Todos serán un solo partido y José Horacio va a jugar contra el club la cancha. El que gane ese partido clasifica, porque de José Horacio ganar estaría empatando con la cancha, pero le habría ganado la serie particular. Y de la cancha ganar entonces quedaría ya por encima del club José Horacio Rodríguez. Así que interesante ese juego. De ese cita mañana a disfrutar del torneo de baloncesto superior. Y recuerde que estamos en el quinto tiempo. Previo a los partidos estamos en la antesala del quinto tiempo desde el Polideportivo. Gracias a Ramón Arturo Méndez que nos cede su tiempo, de su programa, para que podamos nosotros hacer esa antesala. Y cuando terminan los partidos estamos en el Canal 58, donde mismo está la transmisión. Ahí estamos con ese programa. Quinto tiempo cuando terminan los encuentros para comentar y analizar lo que se ve y lo que no se ve en el baloncesto superior de la provincia española. Vámonos ahora con el fútbol, fútbol de la LDF. Estuvieron jugando la semifinal, el partido de vuelta, entre Moca FC y el equipo de Cibao Football Club. Ya Cibao había ganado un gol por cero en Santiago. Entonces vinieron a Moca, que con un empate le valía para clasificarse. Moca tenía que ganar, por lo menos por un gol, para empatar. El partido se vio una por cero ganando Cibao, se empató una por una. Al final el equipo de Moca se vio desesperado y terminó perdiendo el encuentro. Empatando el encuentro una a una y perdiendo el global dos goles por uno. Así que se queda en el camino el equipo de Moca FC. Se queda en el camino y el equipo de Cibao va a una final contra Pantoja. Final que va a comenzar en Cibao el próximo sábado y culminará el siguiente sábado en Santo Domingo. Ya Cibao hay que decir que está clasificado a la CFU. Y como Cibao pasó a la final, entonces también Pantoja está clasificado directamente a la CFU. Ese torneo de clubes está también clasificado. Y los dos equipos están en la CFU, pero Pantoja está buscando conseguir el campeonato igual que el equipo de Cibao. Así que Moca terminó. Entiendo yo particularmente que Moca tuvo una buena temporada. Este torneo no se juega a tener buenas temporadas. Este torneo se juega al campeonato. Pero yo entiendo que Moca tuvo una buena temporada. Que debería pensar la directiva en mantener ese núcleo de jugadores. Con ciertos cambios. Quitar este, poner aquel y así. Pero ese núcleo de jugadores es bueno de Moca FC. Lo que pasa es que le faltan algunos ajustes y saber utilizar un poco mejor las piezas que se tienen disponibles para el equipo de Moca FC. Entiendo que sí, para que Moca pueda seguir avanzando. Ahora quedaron en semifinales de nuevo contra un equipo como Cibao, que ya es de tradición en esta liga. Sabe jugar en esas instancias. Y que se estaba jugando al que menos errores cometiera. Y el equipo de Moca fue el que más cometió y por eso terminó perdiendo. Finalmente, por los deportes, vamos a hablar de las grandes ligas y de Alberto Pujols. Lo de Pujols es increíble. Pujols lleva 703 cuadrangulares. Pero una cosa. Cuando Pujols comenzó esta temporada, nadie creía que iba a llegar a 700. Nadie. Cuando fue avanzando la temporada que Pujols no jugaba todos los días. Y que Pujols apenas conectó en la primera mitad de temporada antes del partido de las estrellas. Seis cuadrangulares. Nadie, incluyendo a Pujols, pensaba que llegaba a 700 cuadrangulares. Nadie en este mundo que me diga a mí que lo pensaba. No llevaba el ritmo. No jugaba todos los días. Jugando a veces y sin conectar los cuadrangulares. Sin darle con fuerza. Usted pensaba que iba a llegar. Ahora, de ahí en adelante, Pujols ha conectado 18 honrones. ¿Quién iba a pensar que Pujols a esta altura iba a tener 24 cuadrangulares? Ya más de 700. Y ya le pasó también. Le pasó a... Bates Ruth. Como el segundo mayor impulsador de carreras en la historia de las Grandes Ligas. Es el cuarto honronero. El segundo mayor impulsador. Tiene más de 3.000 hits. Tiene dos guantes de oro. Tiene dos series mundiales. Bueno vato del año. Tiene tres premios al jugador más valioso. Varios vates de plata también. Yo creo que si Albert Pujols no llega de forma unánime al Salón de la Fama, tendrían que explicarme el periodista o los periodistas que no voten por él, justificarme el por qué no votarían por Pujols. Tiene una carrera limpia, una carrera respetuosa. Un pelotero que ha bateado muchísimo, que ha aportado muchísimo en todas las instancias. Que ya los primeros 11 años de carrera tenía asegurado, con los números que tenía, aseguraba el Salón de la Fama. Ya hasta ahí lo aseguraba. Usted decirme hoy que Pujols quizá cuestionármelo por algo. No, no creo. Pienso que ahora, este ritmo que ha tomado al final, sin jugar todos los días, Pujols lo metían a jugar con lanzadores zurdos y a veces como emergente. Lo que pasa es que él daba los palos cuando lo traían como emergente y daba los palos el día que le tocaba jugar frente a los bateadores zurdos, a los lanzadores zurdos. Eso fue, pero él no estaba jugando. E incluso conectando esos batazos, tampoco le daban el chance. Porque vamos a ser claros, esa es la realidad. Esa es la realidad de Pujols, pero qué bueno que llegó a 703. Ya dijo que no va a jugar béisbol invernal, que se retira completamente del béisbol. Él dijo que podría tomar algunos turnos en un momento aquí en el invierno, pero ya no va a jugar béisbol invernal. Albert Pujols se retira un grande, un enorme del béisbol de grandes líneas y es de aquí, dominicano. Vámonos con esto a una pausa y cuando regresemos, pues vamos con más del contenido que hemos preparado para ustedes. Acá en este programa, La Revista de la Noche. La Noche tiene su revista por el Canal 3. La Revista de la Noche.